Un nuevo overlord, ¿dices? ¿Y este será quien haga que triunfe el mal? Es un poco bajo Que el ojo pegado Esta es la que va a pasar Que se acerca el cristal y se le queda el ojo pegado en el hielo Como quien toca con la lengua del cristal Oh, por dios Hay que enseñarle al muchacho a hacer el mal Y mientras se criaba el mal en las entrañas de la guerra No te preocupes, de eso me encargo yo Durante su ausencia comenzó una nueva era Un nuevo poder Y así fue como surgió el reino Triperio Glorioso Todos eran felices Y los que no lo eran eran esclavos Si los matabas les hacían cosas desagradables Pero ahora en el cuarto es un momento Podemos aguarles la fiesta Ablazaremos el inferno Y volveremos a imponer el mal Y vean a los espíritus combativos Porque el mal siempre logra vencer Eso es una verdad universal Ya llega Nuestro olor Ah, el gran señor Nuestro olor Ya se verá Tienes razón, Raspón Tendrá que ponerse a prueba como un escarabajo en una pila de estiércol Ese viento de glacial ya se me mete por las partes nobles Así que me quedo aquí Ese casco que lleva me permitirá ver y oír lo que hace Bueno, vamos allá Estamos en las pruebas para Overland Ya se ha hecho nuestro Overland grande La primera prueba es la prueba de la fuerza Oh, nuestro futuro gran Overlord De los Overlords Hemos encontrado a un viejo amigo suyo Lleva congelado un buen rato ¿Dos? Los Yetis son animales bastante mansos y sumamente resistentes Perfectos para entrenarse Con el nivel que tiene ahora puede atacarlos durante horas y no sentirá prácticamente nada No hay sitio Vete de aquí Salvajes, no sabéis apreciar el arte Aunque parezca poco delicado Usa los espirros para dar una paliza a ese amasito de género Se está cabreando Ay, 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 ay ¿Qué? 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 Rodéalo y ataque sin piedad Oh, futuro señor lúgubre del mundo Muérete monstruo sin más tardar Porque si no te vas a... Compañerismo ante todo No sé qué pasa, padre No puedo salir Quiero estar en el campo de batalla Entre el rugido de las bestias y el olor de los espirros Hola Hola Me parece que te quedas ahí El objetivo de la prueba se ha escapado Vaya a las tierras de caza a buscarlo Ahí estamos Ahí está Mira un conejito Lo maté yo Bueno Qué mal apunto Ahora Conejito Ah, cajas Y un conejito Mucho mejor Un ambiente más calentito En realidad no sé cómo están ardiendo Porque si está nevado Está húmedo Y la humedad es contraria al fuego Así que Pero en fin No pensemos en ello Dejamos el mar El camino marcado Empezamos a recoger ánima Ay, qué monos Mira qué cositas El overlock El overlock Portal de esbirros Parduzcos para el lor Gracias Oh, ya está aquí Este es Pestonio Un esbirro excavador Los excavadores pueden hacer túneles en el averno Y crear portales de esbirros En cierta Acuden a su maléfica presencia Como las moscas a un cadáver purulento Parece que al yeti le gustan mucho Esas bolas de pelo asquerosas Ahora puede practicar Consiga toda el ánima que haya en la zona Uy, 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 uy Vaya al portal de esbirros Para aumentar la orla Vamos, la piedecita ¿Dónde va? Vaya al portal de esbirros Y cuantos más tengamos, mejor Vaya al portal 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 Vale ¿De dónde has salido tú? Tengo permiso del imperio Para cazar en estas tierras Este yeti es mío Yo lo vi antes Largo de aquí Qué mono Lleva una piel de lobo A hacer puñetas Parece que nuestro amigo Ha avanzado Tengo tope de bichos Tengo tope de bichos Tesoro Mi tesoro A ver, a ver hay más focas no es muy claro cómo llegar comida para llevar lo sé, lo sé para la vida para la vida y 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 lo que pasa es que tienes envidia porque tus seres no son bonitos yo los veo en las más de guapos porque no hablamos tranquilamente los animalitos son nuestros amigos no carne de cañón y 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 se ha muerto uno muy mal van a pagarlo todos no se atreven a matarme una esbirra hmm matare hasta los hamsters que tengan de mascota mi pobre espíritu mi pobre espíritu a por ellos a por ellos bueno ahí no dejáis nada 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 qué que de fondo no estoy dejando mi tarjeta de visita oh qué es eso es un arma guay ah ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Me agullas! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Deja de hacer eso! Este noble animal nos pertenece ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Como si los seres mágicos no tuviéramos ya bastantes problemas con el imperio Sin que llegara gente de tu calaña a aniquilarnos ¡Ahora nos vamos! ¡Pongamos rumbo al refugio! ¡No se lleva las focas! Deberíamos seguirnos Ojalá que hubiéramos a los carcos ya que saben nadar Parece que tendremos que buscar otra forma de llegar a ese refugio suyo No, parece que están equipados Porque yo nunca me he ido por aquí Pues nada, seguimos avanzando Marcamos el camino ¿Dónde están árboles? Parece que han tarado esta zona, Blue Y no sé por qué No ¡Seres mágicos! ¡Han entrado en nuestro territorio! ¡A la tarde! ¡Viva la magia! ¡Viva la magia! ¡Viva la magia! ¡No se lleva a agua abajo! ¡Ahástime! ¡Narpa! ¡Ljado, jado, jado! ¡Kidoté, jadame, jadame ¡Viva la magia! ¡Cakidoté! Vamos a ver si hay equipación nueva Sí, por ahí he encontrado algo Y nada más No Tengo clase de que ya estamos Bueno, por aquí hay algo Bueno Pues nos toca entrar a la siguiente zona Ya